Aquí comienza Movie Show. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos en un episodio nuevo, en un nuevo episodio de Movie Show, vuestro programa de radio de cine. Eduardo Velarde, buenas. Hola, hola. Un gusto estar de regreso. Aquí está con nosotros de nuevo y Guillermo Pérez en la parte técnica. Muy buenas. Hoy damos un saludo a nuestros compañeros Alberto Fernández y Adrián Vega desde las ondas radiofónicas de Unatlántico Radio. Y antes de empezar con el tema que traemos, para ya empezar de lleno con el ciclo de superhéroes, vamos a recordar una cosa bastante importante. Y es que las votaciones de los Movie Show Awards, que van a ser dentro de dos semanas, dentro de dos episodios, se van a cerrar la próxima semana. Por lo tanto, es el momento de que si alguien está escuchando esto y no ha votado, por favor, entre en Twitter, en el Twitter oficial del programa de Movieshow, arroba Movieshow Uneat, o directamente en el Twitter de los premios, Movieshow Awards, y por favor, que vote, porque es el momento idóneo para llevar a cabo esas decisiones. Seguro que hay categorías en las que hay mucha igualdad y un voto puede definir una u otra cosa. Al igual que si alguien ya ha votado, puede editar el voto hasta el momento de que cerremos definitivamente las posibilidades de votar, o incluso podéis pasarlo a alguien que creáis que puede tener algo que decir en estos premios, porque también puede darnos algún que otro voto más que nos ayude. Y recordad que podéis seguirnos a todos nosotros en nuestras redes sociales, que son, como ha dicho Manu, arroba Movieshow Uneat. Así es. Tanto en Twitter, obviamente, como nos podéis encontrar en iVoox, obviamente, los que nos estéis escuchando en iVoox ya nos conoceréis. Así que nada, Movieshow, ahí tenéis toda la información, todos los programas grabados. Así es, uno tras otro. Que esperamos, de corazón, que os estén encantando. Efectivamente, y la verdad es que últimamente las escuchas no van nada mal, al contrario, van cada vez mejor. Dicho esto, bueno, hoy vamos a, como he dicho, presentar el ciclo de superhéroes ya en su punto fuerte. Y a mí me parecía un poco injusto hablar de películas actuales como el universo cinematográfico de Marvel, o el próximo episodio, la trilogía del Caballero Oscuro, que realmente ya tiene sus años, ¿no? Bueno, más o menos una década, pero es algo bastante vigente. Me parecía injusto sin remontarnos al origen de estas películas. Y hay unas películas que comienzan un poco todo. Y son de dos personajes, precisamente, de DC Comics. Uno de ellos es Batman y el otro es Superman, que es, precisamente, del que vamos a empezar a hablar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta música de John Williams, que es una de las más icónicas del cine, había que dejarla a un tiempo reglamentario, ¿no? Porque es que realmente es que es escucharla y nos imaginamos a Christopher Reeve ya volando con su pijama, porque realmente estos personajes lo que tenían era un pijama. Pero es que estos disfraces cutres, entre comillas, efectos visuales de la época y demás, eran lo que ha permitido ahora tener unas cosas tan complejas como mundos creados y universos totalmente conectados con unos efectos tan brutalmente realistas. Bueno, pero para la época eran muy buenos. Exacto. Es decir, fue un poco el comienzo y en ese momento no podía pedirse nada mejor, porque ver la película de Superman a mí me hace sentir que estoy viendo una película de superheroes total. Es decir, da igual que sí, que se nota que el hombre está volando con una cuerda, con un croma gigante sustituido defectuosamente. Pero es que no importa, es que es una película totalmente genial de ver. Bueno, ahora lo miramos así, porque si lo mirara en ese tiempo... Claro, claro. Era lo máximo. Yo creería que fuera real. Efectivamente, era lo máximo y es que incluso verlo ahora, que como digo, puede resultar un poco extraño. Tenemos que destacar, como digo, que fuese tan importante hacer estas películas, porque si estas películas no se hubiesen llevado a cabo, lo que tendríamos ahora no existiría por ningún lado, porque Marvel Comics tardó mucho más en hacer películas de calidad que DC Comics y actualmente es la que está haciendo películas de calidad, de forma que las tornas se han cambiado. Guille nos va a dar, como antaño, los datos de estas películas, que bueno, pues tienen cuatro partes, Superman, Superman 2, Superman 3 y Superman 4, así de sencillo, de los años 78 a la primera, 80 a la segunda, 83 a la tercera y 87 a la cuarta. Y por último llegó Superman Returns en el año 2006. Sí, quiero decir una cosa, que es que tengo aquí la canción, tengo la bandera sona aquí delante, y está acompañada de imágenes de la película. Y quiero decir una cosa que se te ha olvidado, no solo lo del pijama, sino que tenían calzoncillos encima. Calzoncillos por encima del traje, por supuesto. Literalmente eran calzoncillos, y en la capa la S la tenía cosida totalmente, porque hay una escena en la que sale detrás de un cohete persiguiéndolo, lo cual he puesto ahora una cara extraña, porque me acuerdo de esa escena de pequeño que decía, wow, es increíble, ¿no? Pero es que la acabo de ver ahora y digo, ¿cómo puede un tío meter una cabeza, o sea, la cabeza, en la parte trasera de un cohete? Pues ¿por qué Superman? Está claro, está claro. Increíble. No sé cómo lo quieres hacer, Manu, no sé si quieres que te dé primero el dato. Adelante, adelante. Los doy todos de golpe, ¿no? Los datos interesantes. Pues mira, Superman tiene, la primera de todas, obviamente, tiene un presupuesto de 55 millones de dólares. Nada mal para la época. No es nada, oye, superior a, por ejemplo, el presupuesto de Star Wars un año anterior, porque Star Wars fue justo un año antes y este presupuesto es muy superior. Bueno, pues esta película, obviamente, pues al ser de las primeras que innovó, así decirlo, junto a Star Wars, por ejemplo, bueno, y si en él, por ejemplo, fue de las primeras en innovar en este ámbito, recaudó 300 millones 278 mil dólares. Nada mal. Nada, nada mal, al contrario. Una cifra, una cifra bastante, vamos a decir, abultada, bastante abultada en cuanto a beneficios para lo que viene siendo la franquicia para ser su primera película. En comparación a la segunda, tenemos que el presupuesto cae un millón, es decir, tenemos 54 en vez de 55, con una recaudación, vamos a decir, mediocre, pasable, con 162 millones. Sí, es la mitad, realmente. No llega a la mitad, pero casi. Por eso digo mediocre, no es tan buena como se podría llegar a esperar, pero es que lo mejor viene ahora, viene con la tercera y la cuarta, como hubo una decadencia aplastante total, podríamos decir ya en la cuarta parte. En la tercera tenemos que el presupuesto era de 39 millones, o sea, una absoluta pazofia en comparación a lo otro. Es como que la productora en sí perdió la confianza en Superman y les dio el dinero por dárselo para que hiciesen cualquier cosa. Y así fue. Sí, hicieron cualquier cosa. Aún así, sacaron un beneficio con 70 millones y medio, malo. Cinco veces menos que la primera, ¿eh? Sí, exactamente. Pero es que ahora viene cuando la matan, que tiene un presupuesto, o sea, malísimo, ¿no? Lo siguiente, es que estamos hablando de 17 millones para hacer una película. De superhéroes. Y una década después de la primera. Exactamente. O sea, quiero decir, el presupuesto, por lógica pura, debería haberse casi duplicado y de 55 pasa de 17. 17, exactamente. Con una recaudación que yo, en todo lo que llevo aquí, dando datos sobre recaudación, es pésimo, lo más pésimo que he visto de lejos. O sea, 19 millones de recaudación. En todo el mundo, además. O sea, ¿qué pasó ahí? Pues ahora vamos a verlo y es tremendo. Y bueno, por último, tenemos Superman Returns, obviamente, del 2006, si no recuerdo mal. Correcto, es una película reciente ya y con un presupuesto... No tan reciente. Bueno, sí. Tiene un presupuesto, prácticamente lo que ganó en la primera película es el presupuesto, son 270 millones, es una absoluta barbaridad. Es una burrada, sí. Para mí es demasiado. Sí, efectivamente, tú lo has dicho, fue demasiado. Se lo debemos a la inflación. No, además es cierto, porque en estos años los presupuestos yo creo que llegaban ya a estos límites y siguieron subiendo y subiendo, pero ahora ya no suben de aquí. Es decir, tú no vas a encontrar una película con 400 millones de presupuesto en cuanto a hacer la película. No hablo de todo lo que es la publicidad y demás. Sí, claro. 270 ya es una burrada para la actualidad. Hace 12 años era una cifra también muy bestia. Sí, es que hay otra película que ha costado 200 y pico, pero es que... Piratas del Caribe, la tercera parte, creo que costó 300. Pero es que aún así recaudó un montón. Claro, recaudó mil. Has invertido un montón, pero has sacado algo, vamos a decir, has sacado algo bueno que a la gente le ha gustado, ha llamado la atención, pero es que en este caso, nada. Es que es nulo. Superman Returns es nulo totalmente. Porque para una productora sacar 100 millones no es nada. Efectivamente. ¿Cuánto recaudó? En saco, 190 millones más de lo que invirtió. O sea, nada. 120, de hecho. Es que... Eso, 120, perdón. No, es muy poco. Es demasiado poco. No, y además la recepción crítica no fue del todo buena. Y de eso precisamente vamos a comentar ahora. Empezando por la primera película que, como hemos dicho, llega en 1978. Primero, lo primero que vemos de Superman es en los años 40 una serie de animación. Pero es en los 70 cuando Alexander Salkind es convencido por su hijo para adquirir derechos cinematográficos de este superhéroe. Fijaos, ya estábamos hablando de los derechos cinematográficos. Es tremendo. Time Warner. Time Warner, desde ese año, desde 1973, es decir, la Warner Bros. Tenía a DC Comics y lo sigue teniendo actualmente. O sea, es una de las asociaciones más clásicas de Hollywood. Y finalmente ocurrió. Ese productor decidió realizar, apostar por la realización de esta película. Pero también una de las cosas que influyó fue sobre todo que en 1977, efectivamente, también compuesta por John Williams, estrenó Star Wars. Y claro, pues era algo bastante posible hacer este tipo de cine ya, digamos, con efectos visuales. Que evidentemente no eran digitales, pero ya tenían sus cosillas, ya tenían sus... Bueno, pues empezaban y para la época no estaban del todo mal. De hecho, era lo mejor que podía ocurrir. Steven Spielberg era una de las opciones para dirigir la cinta, pero finalmente Richard Donner fue el que dirigió la película. Y Mario Puzzo, que todos le conoceremos por escribir y adaptar El Padrino, fue el responsable de hacer la historia. Por lo que la cosa no pintaba mal. Christopher Reeve, que era un actor desconocido, fue escogido para ser Superman. Y para su padre, se seleccionó a Marlon Brando, uno de los actores, si no el actor más famoso de la historia del cine, el propio padrino. Y una curiosidad quiero contar aquí, y es que Marlon Brando, esto es bastante increíble, es el primero en los créditos, pese a tener solo un cameo. O sea, Marlon Brando solo aparece en unos momentos en la película, y es el primer crédito de la película. Ganó 4 millones de dólares y se negó a aprender las líneas del papel. O sea, las tenían que poner delante. Fantástico. Era muy famoso para esa época entonces. La verdad es que sí, acababa de protagonizar El Padrino y era, bueno, hacía ya unos años. Era un tipo que tenía fama un poco de complejo a la hora de rodar, por mucho que fuese un actor increíble. Y como vemos, es que tiene tela este tipo de participaciones, que un tipo gane 4 millones de dólares por tocar las narices y salir unos segundos en la película, y que encima sea ahí el crédito principal y demás. Se gastaron una buena parte del presupuesto en él. La verdad es que sí. En esas líneas. Lex Luthor fue interpretado el villano por Gene Hackman, otro actor muy muy importante de los tiempos, de hecho que sigue actualmente vivo. Y se estrenó el 15 de diciembre, como hemos dicho, del 78, que fue 40 años después de la aparición del personaje, lo cual la verdad me parece bastante bonito. Bueno, pues la verdad es que fue un momento importante porque convenció a la crítica, convenció al público, la gente destacó muchísimo a Riff, la dirección, todo este tipo de cosas. Porque digamos que Christopher Reeve era el Clark Kent perfecto y el Superman perfecto, lo combinaba todo, y realmente 40 años después Superman sigue siendo considerado una de las mejores películas de la historia de superhéroes. A mí personalmente, ya digo, me encanta. No te la puedes tomar muy en serio. O sea, recordemos que al final de la película Superman decide, atención, spoiler, han pasado 40 años, espero que no os perdonéis, decide darle la vuelta al planeta para retroceder el tiempo y salvar a su amada. Y claro, ves al final de una película como Superman está ahí todo triste y dice, un momento, voy a salvarla. Sale al espacio y empieza a girar la tierra para que el tiempo vaya hacia atrás y la chica esté todavía viva, ¿no? Y claro, dices, pues jo, qué ingenioso para la época, ¿no? Pero ahora lo piensas y dices, bueno, pues... Bueno, y con esa escena han hecho varias parodias. No me extraño. Es que tiene su cosa, que este sea el final de una película. Pero bueno, la cosa funcionaba. O sea, la cosa no tenía problemas. La gente iba encantada a ver la película y decía, jo, qué guay, Superman, el superhéroe, tal. Era genial. Era lo que te decía, que por eso recaudo tanto, seguramente. Sí, sí, sí. Y en esa época no habían películas de superhéroes. Claro. Series de superhéroes, si no estoy mal, estaba Spider-Man y Hulk. Sí, efectivamente. Efectivamente. Sí, sí, sí. Porque Spider-Man de Marvel hace una serie, yo creo, Spider-Man, que de hecho, el primer episodio, esto es muy curioso, se estrenó en cines en España, pero mi padre fue a verlo. Y yo, la verdad, me dijo, oye, yo vi una película de Spider-Man en el cine de los años 70 o 80. Y yo le dije, no, es que no existe. No existe y no es posible. Y luego descubrí que efectivamente era la serie que se había proyectado en cines bajo, falsamente, que era una película aquí en España. También Batman y Robin, creo yo, era una serie. Sí, sí, sí. Bueno, no la película porque... Sí, sí, ahora... Otro tema. Sí, ahora seguiremos con eso. Superman 2, 1980. Bueno, la verdad es que esto fue el primer caso, yo me atrevería a decir, de lo que es ahora actualmente estos reshoots y despido de director o a mitad de producción y estas cosas, ¿no? Y es exactamente lo que ocurrió con Richard Donner. Había rodado el 80% de la secuela y se le despidió. Simplemente no les convencía lo que estaba haciendo y se contrató a Richard Lester, el director de A Hard Day's Night, que no echa la de aquel día película de los Beatles. La verdad es que se desechó muchísimo de lo que grabó Donner y rehizo muchísimo la película. Una de las cosas más curiosas, de nuevo, que quiero destacar es que Marlon Brando, aquí vuelve a escena, Marlon Brando, se suponía que iba a aparecer por medio de escenas eliminadas, pero exigió, si se utilizaban sus escenas antiguas, millones y millones y millones de dólares, lo cual pues no decidieron pagarle. Así que no ocurrió, así de simple. Repitieron Christopher Reeve y Gene Hackman, como Superman y Lex Luthor, y la trama principal gira un poco en cuanto a los kriptonianos desterrados, que es Zod, todo esto del hombre de acero, digamos, ¿no? Más o menos. Y décadas después, a principios de los 2000, salió una edición de la película de Richard Donner, es decir, el corte original, por así llamarlo, ¿no? Bueno, pues ahí está considerado y demás. Lo cierto es que Superman 2, a mí, digo lo mismo de la primera, no llega al límite, pero a mí me gusta un montón. Es una película también entretenida, que no te puedes tomar tampoco extremadamente en serio, no la puedes analizar como, buah, qué película más... No, simplemente es una película de superhéroes del año 80, que te sientas en el cine en el año 80 y la disfrutas, así de sencillo. Sí, es una película más entretenida. Efectivamente. A mí me gustó, ¿eh? O sea, la tengo cariño, creo que está infravalorada y me parece bastante, bastante buena. Como hemos dicho, la gente no respondió tan bien, tuvo una muy buena taquilla, pero claro, en comparación con la primera, casi casi la mitad era, ¿no? Es un poco decepcionante, la verdad. Y bueno, la verdad es que, de nuevo, la música de John Williams fue algo que destacó en la película, sin duda alguna. Un John Williams que estaba en un momento álgido, bueno, como ahora, porque realmente no ha parado este hombre. Y como digo, es uno de los temas más importantes, el de Superman, ¿no? Yo creo que junto con el tema de Star Wars o de Indiana Jones, son los más icónicos de John Williams. Sí, claro, de lo que tú escuchas y dices, oh, es de tal película. Es que realmente es difícil hacer esta selección con John Williams, porque claro, tú escuchas Harry Potter y sabes que es de John Williams. Tú escuchas Parque Jurásico y sabes que es de John Williams. Tú puedes seguir diciendo películas y es que sabes que es de John Williams. Entonces, yo creo un señor que ha hecho todo lo que tenía que hacer y sigue, además, lo cual es increíble. Con 85 años. Va a componer el episodio 9 de Star Wars, que se estrenará el próximo año. Y ya es bastante posible que sea su retiro de la saga. La verdad es que es lo que decimos, ¿no? John Williams tenía y sigue teniendo esa capacidad de sentarse y decir, voy a crear un tema icónico para un personaje icónico. Y lo que ha hecho Hans Zimmer con el tema del Hombre de Acero, que es muy bueno, no es que la haya igualado. Porque claro, esto es una cosa máxima, ¿no? Pero bueno, no está de todo mal. Al contrario, es muy, muy, muy bueno. Y bueno, pues es una forma renovada de ver al Hombre de Acero, a Superman. Superman 3, 1983. Repite Richard Lester como director. Y la historia ya no tiene nada que ver con Mario Puzo. Aquí empiezan los graves problemas de la saga. Como hemos dicho, es una decadencia absoluta. La recepción es muy mala porque hay muchos cambios durante el rodaje. Se incluye, por ejemplo, Richard Pryor. No sé si habéis visto una película que es No me chilles, que no te veo o algo así. Es una comedia que incluye a este actor, a Richard Pryor. Y bueno, la verdad es que era un cómico, para que nos demos cuenta de la situación. Era un cómico de la época y se le incluye en un papel muy importante de Superman. Digamos que el foco lo comparte Superman y este personaje cómico que nada tiene que ver con esta historia, ¿no? Entonces, es un poco raro. Hay escenas que no pintan mucho en una película de superhéroes. Como digo, la recepción fue muy mala. Lo poco que puedo decir es que yo cuando la vi, no la odié, ¿vale? O sea, puedes tener... Hay partes en las que puedes, digamos, bueno, pues pasar un rato. Pero en general la película es muy flojita. Al igual que Supergirl, en 1984, esta película ya no es flojita. Esta película es muy mala, con mayúsculas. Es un spin-off. Si no he visto por ahí, por Rotten Tomatoes y demás, un 5% por ahí. ¿En serio? ¿Un 5%? Por ahí creo que era... Tiene un número muy bueno, ¿eh? 5 sobre 100, maravilloso. 5 o 7 tenía muy poco. O sea, menos de 10. Mejor que Fifty Shades of Grey. Del estilo, es que realmente era algo... Es muy mala la película. Ahora mismo hay una serie de Supergirl que yo no he visto, con Melissa Benoit, que sale en Whiplash y no la he visto la serie. No me interesa mucho, la verdad. Dicen que es aceptable. Este personaje yo creo que está interesante, ¿no? Pero claro, yo creo que no tuvo el presupuesto tampoco suficiente, no tuvo público y vamos, la producción fue bastante floja. Vamos a ser sinceros, lo que hoy en día merece la pena de DC, aparte de los cómics... Sí, por supuesto. ...que son muy buenos, hablando ya del universo cinematográfico y demás, merece la pena tres o cuatro series y poco más. Eso decís, Alberto, ¿y tú? Es que no merece más la pena DC. Yo es que las series no las puedo ver. Es que... No, no me gustan. O sea, yo... Y no digo que me gusten las películas. Ya, claro, claro. Tengo un reparo bastante grande con esto. Si llega el momento de hablar de este universo actual, de estos personajes que comparten Superman y Batman, me explayaré bastante. Christopher Reeve iba a tener un cameo en Supergirl, pero al final no ocurrió. Y bueno, cuenta la historia de Elena Slater, que es la prima de Superman, Supergirl, como hemos dicho, bueno, Faye Dunaway, esta famosa actriz que se encarga de dar ahora los premios a Mejor Película, que se equivoca a veces dándolos, quería un contrato millonario y lo consiguió como la villana Selena. Pero la crítica fue bastante mala, fue negativa, y llegamos a la creme de la creme, que es Superman 4, la única peli que tiene un subtítulo, The Quest for Peace, en búsqueda de la paz, de 1987. Yo he visto muchas películas malas de superhéroes, ¿vale? Pero esta película es extraordinariamente mala, o sea, es un insulto al cine. De las peores. Superman 4 es tan mala que es mala, o sea, las películas malas que son buenas, ¿no? Pues llegan a un punto de, oye, es tan mala que es buena. Pero es que esta película es tan mala que es extraordinariamente mala, como digo. No querían hacer una cuarta película después de Superman 3. Lo hubieran hecho. Y finalmente la hicieron. Sí, no la deberían haber hecho, pero bueno, Christopher Reeve, este gran tipo, que es un ejemplo realmente, ¿no? Porque como sabemos, Christopher Reeve, Superman, en el año 2004 fallece después de estar 10 años totalmente tetrapléjico después de un accidente de caballo, efectivamente. Que cayó y se quedó para el plástico. Sí, y realmente es un tipo que, más allá de la fama que tuvo como guaperas, como Superman, como actor popular y demás, viniendo de ser un desconocido, acabó siendo, como digo, un tipo admirado. Esa es la palabra. Sí. Un tipo admirado que, bueno, pues no perdió nunca, pues eso, las esperanzas, ¿no? De poder mejorar en algún momento su condición. Bueno, hay que añadir, ¿vale? Ahora, dejando a un lado lo cinematográfico, en esta cuarta película, el que lo lleva a cabo es él. Efectivamente. O sea, hay que darle mucho mérito en intentarlo, el simple hecho de intentarlo. Hay que tenerlos muy grandes. Sí. De verdad. Después de la tercera película. Sí, sí, o sea, totalmente. No sé si por ganas de trabajar, no sé si trabajaba poco, o por necesidad de dinero, o simplemente porque le encantaba hacer el papel. No lo sé, pero Christopher Reeve decidió impulsar, impulsar, impulsar la cuarta película. Warner seguía sin convencerse y finalmente Reeve busca financiación, consigue ayuda de Cannon Fields, de Golan Globus y reparte gastos, ¿no? De todas estas compañías para poder hacer la película. Como he dicho, con un presupuesto, lo ha dicho Guille, muy, muy bajito. La verdad es que la dirección se le encargó a un desconocido, a Sidney J. Fury, y hubo muchos cambios de equipo, de dirección. La película se realizó con ilusión, yo creo. Pero, como he dicho, es horrenda. Es que es horrenda, es una de las peores películas de la historia de superhéroes. Películas que yo pondría por debajo de esta. Quizá Capitán América del 1990 y Catwoman de 2004. Vamos a ver superhéroes. Bienvenidos, amigos. Es tremendo. Cannon Films, después de la cuarta película, quería hacer una quinta, pero quebraron. No sé si por motivo de esta película... Oh, milagro. Pobrecillos. La verdad es que sí. Hubo otro intento de Christopher Reeve, quizá, no estoy seguro, o de otra compañía, pero querían de nuevo a Christopher Reeve en los 90 ya, como Superman, en una quinta parte. Pero Warner Bros. dijo, ni de coña. Warner Bros. dijo, aquí no se hace más. Esto hay que dejarlo morir. Y así fue. Así fue hasta el año 2006, que llegó la quinta película, con Bryan Singer. Había dirigido X-Men y X-Men 2. Grandes películas. Bueno, la primera no me convence tanto. La segunda es grandiosa. Y la tercera, la última de las tres de la trilogía original, y la tercera, como hemos dicho, estaba ya en preproducción y acabó siendo un fracaso, precisamente porque Bryan Singer dejó de lado la película, la abandonó, entre comillas, para dirigir la quinta entrega de Superman. Lo que hace es utilizar los sucesos de Superman, y también un poquito de Superman 2, no demasiado, como historia de fondo, ignora la tercera y la cuarta película. Se escogió a Brandon Rose como Superman, y al famoso, no precisamente por su buena conducta, Kevin Spacey como Lex Luthor. Y, atención, se utilizó a Marlon Brando como George L. con aquel material de archivo que había quedado pendiente. Marlon Brando ya había fallecido, de forma que no les pudo exigir muchos millones por este material. Y, bueno, pues lo que decimos, que, bueno, recibió unas críticas mixtas, bueno, una recaudación que estuvo bien, pero no convenció. Bien. Sí, claro, es que es eso. Está bien para una película, sin más. Pero, claro, tú lo comparas con 270 millones, recaudar 390... Y es malo. Es muy malo. Es lo que habíamos dicho. Habían planeado una secuela, incluso antes de que se estrenase, pero es que, cuando, precisamente, vieron que había recaudado 390 millones, dejaron de lado los planes, para que veamos realmente lo mal que fue la peli. La película, si no me equivoco, está entre las 500 mejores de Empire, me parece. Si no está en el 500, está en el 499, no estoy seguro, pero por ahí, por ahí. Y es una película bastante floja. Vale que sea nostálgica y demás, pero es larga, aburrida, yo diría incluso molesta. No me gusta. No me gusta, la verdad, esta película. No me convence para nada. Me aburrí viéndola. Y casi que agradezco que no extendiesen todavía más la saga. Ahora, Guille, lo que nos va a iluminar, nos va a dar, antes de pasar al segundo personaje que vamos a tratar hoy, es con las puntuaciones de Rotten Tomatoes y de IMDb, que más o menos hemos resumido lo que son estas películas, pero para que veamos reflejado estas opiniones en datos, en números, que coinciden plenamente con lo que hemos estado diciendo. Tenemos a Superman Rotten Tomatoes. Voy a decir primero los datos de Rotten Tomatoes y después de IMDb. En Rotten tenemos que tiene una aceptación del 93%, o sea, brutal. Sí, sí, se lo merece. Totalmente brutal. Y luego tenemos un 7,3 en IMDb. Yo le daría medio punto más. No está mal. O sea, ya sabemos aquí que si ronda el 7, está bastante bien la película. Luego tenemos a Superman 2, con un 89%. Tremendo también. También increíble. Y luego tenemos en IMDb, un 6,8. También la daría medio punto más. Eso te iba a decir. Podríamos darle un par de... Joder, ya que está en 6,8 podríamos darle un poquito más y ya que llegue al 7, que es una nota. Sí, se lo merece para mi gusto. Eso es, se lo llega a merecer. Luego tenemos Superman 3, que tiene demasiado, tiene un 26% y un 4,9 en IMDb. Tremendo, tremendo. Y luego, pues, Supergirl, obviamente, pues ya lo he dicho antes, 7% era al final, no un 5, 7. En Rotten y un 4,3 en IMDb. A mí me parece demasiado. Sí, no, bueno. Podrían ser dos puntos menos fácilmente. Y luego tenemos Superman 4. Uf, qué gran película. 12% en Rotten Tomatoes. Pues es un milagro. Sí, yo sinceramente pensé que iba a tener un poquito menos. Sí, sí. A ver, no te voy a decir un 5, pero sí que... Se lo merece, ¿eh? Pero... Un 6. Pero, no, de verdad que pensé que iba a tener, pues eso, un 7. Sí, sí, es que... Más o menos como Supergirl. Y luego, y algo que sí me cuadra más es en IMDb, que tiene un 3,6. Un 3,6 también me parece bastante. Me parece bastante. Y luego tenemos Superman Returns, un 76 en Rotten. Oye, aceptable, una película para pasar el rato, ¿no? Como decimos siempre. Y un 6,1 en IMDb. Sí, es lo que digo. Quizá le gustó más a la crítica que al público. Bueno, sí. Puede ser, puede ser. Porque el público no... Un 6,1 es una nota mala, no sé. No me... Ya digo, yo personalmente no la tuve a precio. Pero bueno. Quiero destacar algo antes de terminar. Superman y Superman 2 son grandes películas que cambiaron la historia del cine, realmente. Por lo que yo las quiero dar a precio y destacarlas. Porque a mí me parecen importantes. Segundo personaje que vamos a tratar hoy. Otro personaje que también fue muy importante en el inicio de este tipo de cine. Un personaje mítico. Oscuro. Al principio no tan oscuro. Y después, literalmente, el caballero oscuro. Hablamos, por supuesto, de Batman. No, 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 no. Para mi gusto, esta es la mejor banda sonora de Danny Elfman, que es el compositor de este tema. A mí me encanta esta música. O sea, me parece icónica también. Antes de entrar en este asunto, porque, claro, Batman... Estamos escuchando la música de 1989, que es cuando Batman explota y se convierte en el superhéroe, en el personaje y en todo. Hubo algo antes. Este personaje, en los 60, tiene ya, como dijo... 66. Exacto, en el 66, como dijo Eduardo antes, una serie y una película. Y esto es tremendo. O sea, esto cambia realmente. Esto es anterior a Superman y es muy raro. Muy raro. ¿Por qué? Bueno, a finales de los 60, como hemos dicho, más o menos, 63, 64, 65, está la serie de Batman. Y la Fox decide hacer una película en el año 66 con el mismo equipo, literalmente desde el mismo reparto, salvo Catwoman, que fue reemplazada, es lo mismo, ¿no? Y Batman fue interpretado por el gran Adam West, que ha sido ignorado en el In Memoriam de los Oscars hace poco. Y vergonzoso, porque es una gran estrella que ha fallecido hace poco. Y Robin fue interpretado por Burward y el Joker por César Romero. Y bueno, pues esta película es todo lo que nadie se espera de Batman. O sea, es algo totalmente distinto. Es un chiste. Lo que es la película tiene un tono tan ligero que es una comedia. O sea, es una comedia, ¿no? Y claro, nos imaginamos a Batman ahí, un tío serio, traumatizado. Otro pijama. Era un hombre con un pijama bailando. O sea, hay una escena en la que empieza a bailar una danza egipcia ante un faraón. Hay una escena en la que el Joker y Batman van a hacer surf. Y hay una escena en la que Batman tiene una bomba en la mano y no sabe dónde tirarla. Y va para un lado, va para el otro, ¿no? Es esto, ¿no? Por supuesto. Es tremendo. Música inmemorable. La verdad es que es increíble. Sí, no, o sea, yo me imagino a Austin Powers, o sea, es que es así. Gran película. O Johnny Inglis o algo así, o sea, realmente me imagino comedias de este tipo, de los 2000, así como de un agente secreto, tonto. La verdad, tengo aquí el cartel delante y sale, o sea, es increíble. Es que es a Austin Powers, o sea, Robin parece a Austin Powers. Sí, no me extraña. De verdad. Y pone, la parte de arriba pone, ¡Bam! Sí, sí, era, utilizaba mucho el tema así en color. Utilizaba estas cosas, sí. Sí, arriba pone en inglés, pone algo como, ¡ahora! Todo está en la pantalla, el tiene en color. Es increíble, sale Batman ahí en medio. Para que nos entendamos, no sé si alguien que nos está escuchando ha leído un cómic de los 60, es que es realmente de ese estilo. Increíble. Es un cómic de estos en los que los personajes hablan raro, son como muy inocentes. Muchas escenas de guam, pam, pum. Exacto, es muy de ese estilo, ¿no? Es muy sesentero y es que es ideal realmente. O sea, ojo, esta película que nos estamos riendo mucho hoy día, es genial, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, la película trata sobre una contaminación de la película. A mí me hace gracia la banda sonora, que eso ya es otro tema aparte, ¿no? No es Superman 4, ¿eh? No, no, no. Que también da risa. Sí, eso sí que da risa. Lo que tiene que hacer Batman es aquí salvar a la ciudad de una especie de contaminación, porque los villanos no van a secuestrar ni matar a nadie. Lo que hacen es contaminar las alcantarillas de la ciudad o algo así, ¿no? Muy malos. O sea, son muy malos, ¿eh? Es que es tremendo. Es un poco chistoso, pero es muy chistoso. Y como decimos, tiene su gracia y funciona. Porque bueno, pues la peli, para pasar un buen rato, yo tengo un cómodo DVD divertido y me gusta, la verdad, tenerlo. Es, como digo, una película que cambió la historia. Después llegaron las películas de Superman y llegamos a los 80. Batman, me parece que por el año 86, 87, 88 y 89, tiene sus mejores obras. Son todos los cómics famosos, importantes de Batman a finales de los 80 y a principios de los 90. Y en 1989, 50 años después, desde 1939 de la creación de Batman, se estrena la película del mismo nombre, simplemente Batman. Aquí empieza la Batmanía. O sea, esto comienza a hacer que, como digo, Superman ya no es el superhéroe más popular. Ya no es Superman, vamos al cine a pasarlo bien. Ya es Batman. Es un tío que mola, es un tío oscuro, es un tío con una música genial. Y Batman pasa a tener, digamos, el testigo que luego en el 2000 fue Spider-Man. Sí. Que tuvo el testigo. Y bueno, actualmente ya es todo lo que es un conjunto de personajes en el universo. Ya que has dicho lo de Spider-Man, a mí lo único que no me gusta de esas películas es el actor. Sí, sí, lo sé. ¿De las del 2000? Exacto. Yo lo amo. Es que Tobey Maguire es muy buen Spider-Man y Peter Parker deja que desear. Porque es un tío… No, yo miraba a Tobey Maguire como Peter Parker, era perfecto para… A mí como Spider-Man me gusta un montón. Pero es que yo creo que querían hacer al tío tan cutre que se pasaron de cutre. Sí, sí, es un poco llorón, ¿no? Un poco. Un poco llorón. Sí, llora como en todas las películas. Bueno, aquí hay alguien que no llora como Batman, Michael Keaton, un hombre que te puedes encontrar por la calle y huir porque da miedo. Y es que es así, Michael Keaton da miedo. Michael Keaton… Sí, efectivamente, Beetlejuice y ahora mismo es el Vulture, el buitre en Spider-Man Homecoming. Un personaje que también asusta en la película. También fue Birdman. También fue Birdman, ha sido muchos superhéroes. Y bueno, pues Michael Keaton al principio no convencía mucho para el papel. Se contrata a quizá el actor más importante de todos los actores vivos, Jack Nicholson, un tipo histórico, como el Joker. Daniel Elfman compone la banda sonora y el gran Tim Burton es el director de la película. Todo esto fue recibido de una forma magnífica porque eran muy buenos profesionales. Entonces, narra las primeras apariciones de Batman, no el origen, ojo. Se cuenta un poco en retrospectiva, pero lo que sí se cuenta es el origen del Joker. Está basado en La broma asesina, un gran cómic que recomiendo mucho. Un cómic sencillo, barato y efectivo de Alan Moore. Y bueno, pues lo que es… Todos hemos visto películas de Tim Burton. No sé cuál es vuestra película favorita de Tim Burton. Todo el mundo tiene sus Eduardo Manos Tijeras, su Winnie Todd, su Big Fish, Beetlejuice, todas estas. A mí Beetlejuice me gustó mucho. Se rumoreó que se iba a hacer una secuela hace unos años. Sí, lo estuvimos hablando una vez. No, pero… Cierto. Quedó ahí, quedó en nada. Que no la… Quedó en nada y bueno, quién sabe lo que puede ocurrir. Ahora mismo es raro imaginar algo sin secuela ya, a estas alturas. El extraño mundo de Jack, creo. Sí, fue el productor, me parece. Sí, sí, sí. Es que, no sé, yo no lo sabría con cuál quedaría en Tim Burton, la verdad. Yo escogería Eduardo Manos Tijeras, para mí es la mejor. Es que a mí me gusta un montón esa también. Y mi favorita es esa, pero lo que es Batman, por motivos evidentes, si tuviese que escoger una, escogería Batman probablemente. ¿Va a dirigir Dumbo? Sí, 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 así es. Acción Real, Dumbo. Cierto. Curioso. Creo que también dirigió Alice en el País de las Más. Efectivamente, también. Sí, sí, sí. Me gusta más la primera. Yo la segunda no la dirige ya y ahí es cuando… Charlie ha fabricado chocolate. Gran peli también. Sí, eso también. No sé, yo no sé con cuál quedarme. Sí, sí, sí. Pues eso, es un gran director. Con la original. Sí, muy buena. Mucho mejor, por cierto, la original. Aunque yo al remake le tengo mucho cariño. Pero la original es bestial. Bueno, es un estilo muy curioso lo que podía aplicar a la película. Y funciona, porque no se pasa, no tiene tanto estilo Tim Burton, o sea, respeta mucho lo que es Batman, pero también le mete mucho arte a la película, por así decirlo. De hecho, consigue el Oscar a Mejor Diseño de Producción, que por aquel entonces se llamaba Mejor Dirección de Arte, precisamente lo que decimos. Jack Nicholson, lo más elogiado del film. De acuerdo, Heath Ledger es el mejor Joker, Mark Hamill es extraordinario, pero es que lo que es Jack Nicholson no se puede dejar de lado. O sea, Jack Nicholson como el Joker es una pasada. Batman ya no tiene el traje gris disfraz pijama. Y los calzoncillos. Exacto, tiene ya un traje, como Dios manda, ¿no? No una armadura, como podemos definir a la actual, pero tiene un traje ya chulo, un traje bastante curioso. El film es oscuro, consigue 400 millones. Bueno, la cosa es que es un éxito, la verdad, es un éxito. Y yo estoy encantado con esta película. Me encanta, como he dicho. Y de verdad es que yo la vi y me gustó un montón. Hay una escena en concreto, que es la escena en la que el Joker de Jack Nicholson saca un revólver de su bolsillo. Y al sacar el revólver nos damos cuenta de que es una pistola gigante. O sea, tenía en el bolsillo guardada una pistola gigante. Que es muy divertida, o sea, lo que es la película combina mucho el tono oscuro con cosas divertidas. Realmente funciona. Más o menos lo mismo que en la siguiente película. Lo que ocurre es que en la siguiente no tiene tanta calidad ya. Tim Burton repite como director. Michael Keaton repite como Batman. Y de nuevo se enfrenta ahora a nuevos villanos. El pingüino, Danny DeVito. Y Catwoman, Michelle Pfeiffer. A mí Catwoman es uno de los personajes que más me gustan. Catwoman de esta peli es la mejor que ha habido. Pero, vamos, con muchísima diferencia. A mí me gusta porque es como que… Sí, pero no. O sea, es como que… Es una antiheroína realmente. Sí, es como que sí te ayuda, pero que no te ayuda. Exacto, exacto. Pero que la odias, pero no puedes odiarla. Exacto. Fue convencido Tim Burton porque no quería hacer otra peli, pero el guión le convenció. Se podría decir. Otro gran éxito. Que vuelve. Sí, exacto. O Batman vuelve. Sí, 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 así es. Es el título de la película. Batman Returns, Batman vuelve. Y, bueno, como digo, otro éxito. No tan grande como la primera. Ni en taquilla ni en crítica, pero funciona. La peli es personal. Se aleja un poco ya ahora sí de Batman y se acerca un poco a lo que es la exageración. Por ejemplo, el pingüino parece con esa prótesis de nariz. Es lo que es el pingüino, pero exagera un poco las cosas, ¿no? Exagera tanto que, bueno, podemos dudar un poco de la película. Pero la película funciona. O sea, a mí por lo menos me convence mucho. También la recomiendo. Es un poco el mismo caso. Esta saga tiene el mismo patrón que Superman una década antes. Superman, que era extraordinaria. Superman 2 estaba muy bien. Superman 3 era mala. Y Superman 4 era penosa. Y aquí sigue haciendo lo mismo. Lo mismo. Batman era genial. Batman Returns, bueno, estaba bien. Batman Forever, que ahora vamos a hablar de ella, mala. Y Batman y Robin, bueno, un clásico del cine. Y no precisamente en el buen sentido. Batman Forever, 1995. Tim Burton, después de la primera y de la segunda película, quería hacer una tercera. Pero el estudio quería cambiar un poco, por así decirlo. No creía que el mismo tono de las anteriores fuese a vender bien, por lo que querían cambiar el tono. Gran error. Porque el tono que tenía Batman en ese momento era el tono que tenía que tener. Se contrató a Joel Schumacher. Una película familiar de Batman, pues ya estamos pensando en el Batman graciosete de los 60, ¿no? No llega a ese nivel, pero sí se incluyen chistes, se incluye un poco una temática más divertida, por así decirlo. Y se hicieron un Thor Ragnarok. Sí, pero mal. O sea, Thor Ragnarok ha funcionado, por lo menos. Sí, exacto. Le damos ese voto de confianza. Y esta no funcionó realmente. Val Kilmer fue escogido para interpretar a Batman. Es decir, que el actor cambia, pero es el mismo universo. Ojo, sigue, digamos, siendo el mismo, la misma persona. Sí, ya tenía antes. Y se contrata como villanos, como enigma, a Jim Carrey, que está en su momento más al giro de su carrera, y a Tommy Lee Jones como dos caras. Personajes que no son realmente el punto fuerte de la película. No están muy bien representados, la verdad. A mí el personaje de Jim Carrey, que fue un poco odiado, no me molestó en absoluto. He de confesarlo. Bueno, yo personalmente, yo sí lo odio. ¿Lo odiaste? Sí. No sé, muy molesto, muy sobreactuado. Es que está muy sobreactuado, sí. Es un personaje molesto. Jim Carrey sobreactúa un montón. No, pero aquí se pasa un poco. Hay veces que se puede sobreactuar como en el Grinch, que está bien. Ahí no sobreactúa. Yo creo que ahí se recrea totalmente. Bueno, sí. A mí me gusta como actor, ojo, me parece buen actor. Sí, sí, a mí también. A mí también. Ya está más o menos semi-retirado, hace poquita cosa. Sí, es que ha tenido muchos problemas. Pero yo recuerdo, yo claro, yo soy del 96, claro. Esa época me pilla ahí muy... Sí. Tal, y recuerdo Ace Ventura. Sí, efectivamente. No sé si la habéis visto. La he visto, la he visto. Y tiene una secuela, de hecho. No, no lo sé. Lo único que sé es que es muy mala. Sí. Pero Ace Ventura es, en lo que hemos dicho, mala, pero es que es buena. Sí, te entiendo. No sé, tiene toques muy sultiles que te hacen gracia y ahí Jim Carrey lo guarda. Está en su mundo. Sí, sí, totalmente. No sé, es una película por y para él, pero claro, lo pones aquí a hacer de Enigma. Sí. Y claro, Enigma es un tío serio. Eso es lo que pienso yo, que Enigma es un tipo inteligente. Claro, aquí es un payaso. Es un bufón. Es un payaso. Sí, es que es como… No sé qué quisieron hacer. Pues hacerla familiar, gracioso, agradable. Un Joker 2. Sí, pero… Porque el Joker siempre saca… Yo, mira, si me pones a Jim Carrey como el Joker, me lo puedo hasta creer. Yo no. Sí. ¿Sabes? Yo, sinceramente, me lo puedo llegar hasta creer porque Jim Carrey, yo siempre le he relacionado como que pone mucha cara de loco. Sí, claro. ¿Sabes? Pero es una comedia… No, claro, estoy hablando de si hiciese del Joker… Como absurda. Digo, que si hiciese del Joker, bien. Claro. Claro. O sea, no que se ponga a hacer el tonto. ¿Sabes? Es que es lo que iba a hacer. Hace totalmente del tonto. Es que yo creo que lo que pasa con las otras películas es que saben que son… O sea, digamos, la del 66, creo yo, sabía que era una comedia y sabía que era para niños. Exacto. Y las otras películas sabían que eran serias. Sí. Y querían entretener, pero esta no sabe si quiere ser seria. Exacto. O quiere dar risa… Exacto. O no sé, o sea… Yo creo que ese es el kit de la cuestión de esta película. No sé si es muy bien. Está por todos lados. Querían hacer un family friendly para recaudar más y le salió el tiro para la cura. Pero también quería ser Batman en serio y quería ser… Sí. Y nada, cincos pelados… La verdad es que poca cosa, poca cosa. De hecho, fijaos que se ofreció a Keaton 15 millones de dólares, pero nada, no quiso. Y Kilmer ganó un millón por hacer el papel de Batman. La película, que se extraña en el 95, obviamente ya lo hemos dicho, fue otro éxito económico. O sea, más de 300 millones de dólares. Efectivamente. Increíble. Por eso se hizo una cuarta película. Sí. Otro gran error. Tenemos tres nominaciones a los Oscar en su aspecto visual. Sin embargo, las críticas del público, pues obviamente no aprobaron la película, porque estamos hablando de una decadencia. Sí, la película es mala, así de simple, como Superman 3. Quizá un poco mejor que Superman 3. O sea, bueno, puede dejarse ver. Y visualmente está muy bien. O sea, lo que es el arte, todo el diseño de producción y estas cosas está chulísimo. Bueno, sí, es que sí se mira muy bien. Eso sí, hay que aceptarlo, que visualmente sí se mira muy bien. 1997. Batman y Robin. Batman y Robin. Una de las peores películas de la historia. Y uno de los dudos más aclamados de la historia también. Sí, sí. Repite Chris O'Donnell como Robin, que había debutado en la película anterior. Y George Clooney es Batman. Creo que no hace falta definir más esta situación. Es decir, George Clooney no es un mal actor. Es un buen actor para mi gusto, pero claro. Para Batman. Batman no es así. Es que Batman no es George Clooney. Es así de siempre. Sí. Bueno, sí. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre contratar a George Clooney como Batman? Tenemos Bruce Wayne. ¿A quién se le ocurre contratar a Jim Carrey como... ¿A quién se le ocurre contratar a Jim Carrey como... Pues bueno, a George Schumacher. A la misma productora, tal vez también. Sí, al mismo director. Es de lo más oscuro que hay. O sea, la historia de Batman en sí es súper oscura. ¿En qué estaban pensando? Y otra cosa de qué estaban pensando es, díganme, los trajes. Ya, eso es una cosa increíble, sí. Los trajes, ¿qué pasa? Les pusieron pezones. Sí. Lo sabemos. Es cierto. Es el personaje con mejores historias. Sí. O sea, tú puedes odiar DC Comics, que no creo que nadie odie DC Comics, pero bueno. Igualmente tienes que reconocer que las historias de Batman son las mejores de cualquiera. Es tan bueno que, claro, tú ves esta peli y dices, bueno, con todas las buenas historias que podían adaptar, ¿por qué haces este tipo de cosa chistosa? Y que pueden hoy en día también, ¿eh? Claro. Efectivamente, efectivamente. Eso tiene traca. Realmente, George Schumacher contrata a George Clooney en primer lugar porque Val Kimmer se marcha por su propio pie, pero hay diferencias entre ellos y por tanto se necesita un nuevo Batman, ¿no? Uma Thurman y Arnold Schwarzenegger son Hiedra Venenosa y Mr. Freeze, dos villanos que madre del amor hermoso. Pero el Schwarzenegger hace lo que puede. El ridículo. Y mira que veis Schwarzenegger, me cae bien, ¿eh? O sea, me cae genial. Tiene frases ridículas, tiene... Pero claro, no es su culpa realmente, ¿no? Es culpa del Héctor. Alicia Silverstone. Alicia Silverstone es Bad Girl. Como hemos dicho, Robin es Chris O'Donnell. Bueno, en fin. Atención a esto porque tiene su historia. George Clooney durante el rodaje aseguraba que se avergonzaba de la película, pero que cumpliría el contrato. Recauda 200 millones, lo cual no está mal, pero en el momento es muy poco. Como hemos dicho, una historia ridícula. Hay fallos de edición, además. Hay fallos de récord. Tiene continuamente un exceso de personajes que no conectan. El diseño de producción, como ha dicho el diseño de vestuario de Eduardo, es bastante rarito, por no decir otra palabra. Y bueno, ha pasado a la cultura popular de lo que es el cine ridículo, como por ejemplo la batarjeta de crédito, ¿no? Lo que dice Batman de que tiene una batarjeta de crédito. O lo que ha dicho Eduardo de los trajes y sus pezones. Increíble. Pues eso, Chris O'Donnell, Robin, dice también que sentía ridícula. Estaba todo muy mal. Fijaos lo que dijo de Batman Forever, que era una película bastante floja. Dijo que sentía que estaba haciendo una película y que estaba haciendo un anuncio de juguetes cuando rodaban Batman y Robin. Incluso el productor de la película estuvo de acuerdo. En 2008, Jay Leno, que es un famoso presentador estadounidense, le preguntó a George Clooney si había tratado con Schwarzenegger. George Clooney dijo de Schwarzenegger, Lo conozco, destruimos juntos la franquicia de Batman. Muy buenos amigos. Realmente es así. Como última curiosidad de estas películas, hay dos actores que participan en las cuatro. Pat Hingel, que es el comisario James Gordon, y Michael Gook, que fue Alfred, el mayordomo de Batman, Pennyworth. Dicho esto, vamos a dar muy muy rápido las calificaciones, Guille, de Rotten Tomatoes y de IMDB. Pues vamos en ese orden, en Batman, 80% y 6,5 con 22.700 votos. Oye, no está mal, no está mal. Y luego tenemos, en la del 66, ahora pasamos la del 89 y tiene un 72%. Me parece muy mal. Merece 20% más. Y en IMDB tiene un 7,6, 267.000 votos prácticamente. O sea... Está bien. Está bastante bien. Sí, se lo merece. Luego tenemos Batman Returns, iba a decir Superman Returns. Tenemos ahí con un 80% en Rotten y un 7 en IMDB. También me parece. Con 213.000 votos y medio. Oyes. Estamos viendo que es una cantidad bastante grande de votos. Sí. Son clásicos. Sí, y no tienen mala nota. O sea, no bajan del 7. Luego tenemos Batman Max of the Phantoms. Es una película animada de los años 90. Tenemos con un 81% en Rotten y un 7,9 en IMDB. Sí, es una película muy aclamada que no hemos comentado por el hecho de, bueno, de que tenemos que escoger qué películas ponemos. Sí, claro, y no se conoce mucho esa película. No es una película de las más importantes. Tuvo muy buena recepción. Yo, la verdad, no estoy tan a gusto con la película. Me parece buena, me parece buena, es muy chula, pero no me parece una gran película. Yo tampoco la he visto. Y ahora venimos con la total decadencia de Batman. Sí. Tenemos en Batman Forever con un 41% en Rotten y un 5,4 en IMDB con 190.000 votos prácticamente. También 189, 190. Muchos votos. Y ya es difícil de leer con tantos votos una calificación decente. Así que, oyes, con que no esté suspensa es suficiente. Luego tenemos Batman y Robin, un 11% en Rotten. Tiene un 4% más que Supergirl. Tiene la misma nota que Superman 4, un 3,7 en IMDB. Sí, bueno. Yo sí tengo que hacer el orden de estas películas. Ah, con 188.000 votos. Sí. También es una... No está nada mal. Sí, claro, claro. Si tengo que hacer el orden de calidad de estas películas, tendría muchas dudas sobre cuál poner en el primer puesto. No sé si Batman o Superman. Una de las dos. No lo sé. Después de esas, Superman 2. Batman Returns o Batman, la original. Fijaos lo que os digo, la del 66. Luego pondría Batman Forever. Ya en las malas películas pondría Batman Forever. Luego Superman 3. Supergirl o Batman y Robin. Quizá incluso Batman y Robin por delante de Supergirl. Y por último, Superman 4. Yo haría ese orden. Estoy de acuerdo con lo que tú dijiste. Sí, más o menos con lo que yo sé y lo que he visto. Bueno, pues estas sagas, como hemos dicho, eran necesarias comentarlas porque ahora pueden que estén de lado, que ya han pasado muchos años, pero creo que son muy importantes. ¿Qué hacía Marvel en aquellos tiempos? Pues la verdad es que Marvel, porque hemos hablado mucho de DC Comics, no estaba haciendo nada. En los años 80, en los años 70, hacía algunas cosillas, series, las de Hulk, por ejemplo, de televisión y demás. Películas para la televisión, pero no fue hasta los 90 cuando ya, a base de vender derechos cinematográficos, sobre todo, consigue empezar a hacer películas sobre sus superhéroes. Como por ejemplo la trilogía de Blade en 1998. A mí me encanta Blade, la película. Mucha gente la odia. No, yo no la odio, sino que la podrían haber hecho mejor. A mí no me gusta, para ser sincero. Es que a nadie le gusta Blade. A mí sí me gusta. Me pasa mucho que mucha gente no le gusta nada a Blade, dice que es muy mala y demás. Yo pienso que Marvel al principio no estuvo muy bien. No, eso lo entiendo. Solo con Spider-Man, me gustó mucho Spider-Man. De verdad digo que Blade me gustó, incluso diría que Blade 2 me gustó, lo que es Blade Trinity ya no tanto. No sé, a mí me gusta Blade, lo único que podrían haberlo hecho mejor. Ya está, por eso digo que es malo, porque no les sacan todo el partido que podrían. A principios de los años 2000 ya es cuando comienza Spider-Man, la famosa trilogía, o los X-Men y demás. Pero bueno, la verdad es que esto es otro tema. Que ya se hablará más adelante. Efectivamente. ¿Y qué vamos a hacer en el siguiente episodio? Ya lo dijimos en el episodio de variedades, presentamos los episodios 23, 24 y 25. Y en este episodio 23 presentamos de nuevo, recordamos, los 24 y 25. En el episodio 24 vamos a hablar precisamente de lo que ocurrió después de Batman y Robin. Porque claro, ¿qué pasó después de Batman y Robin? Que llegó una de las mejores trilogías de la historia del cine, tres de las mejores películas de la historia del cine de superhéroes y de la historia del cine en general. La trilogía del Caballero Oscuro, increíbles películas. Y hay que darle un programa, un episodio a estas tres películas que son lo mejor que se ha hecho en este ámbito. Con el personaje de Batman, con el personaje de Joker, con todos los personajes prácticamente, no con todos, pero con la mayoría de personajes de DC Comics del universo de Batman. En general, un reboot, un reinicio de este personaje, por supuesto, guiado por el gran Christopher Nolan, que consiguió que la cosa funcionase de maravilla. Pero antes de despedirnos, debemos comentar algo que no es lo mejor, pero que es lo que va a ocurrir. Adelante, Guille. Y es que no podré estar de los próximos episodios por incompatibilidades de tiempo, básicamente. Uno no puede estar en muchos sitios a la vez, por desgracia. A mí me encanta venir, ya lo sabe Manu. Pero cuando no puedo venir, no puedo. No puedo porque no me da la vida. Así que nada, si puedo estaré. Si no, pues no pasa nada. Ya nos veremos más adelante. Lo que sí puedo decir es que estaré en toda la fase de Los Vengadores. Sí, en la fase 1 y fase 2. Exactamente. La 3 no voy a poder estar. Sí, la verdad es que en los próximos episodios, que nos quedan aproximadamente unos 12 de temporada, yo la verdad te voy a invitar a todos. Sé que en muchos no vas a poder estar, pero sabes que quiero que vengas a todos y por lo menos voy a intentar que vengas a un 30%. Sí, claro, claro. Así que eso es lo que voy a intentar. Bueno, que sepas que te he puesto aquí de fondo Hans Zimmer. Sí, Hans Zimmer. A ver qué es. Una gran película. Una gran película y una gran banda sonora. Me encanta. Me encanta Hans Zimmer con El Caballero Oscuro. Yo diría que es incluso mi compositor favorito. Bueno, respeto a John Williams, por favor. A ver, John Williams es como dios, ¿no? Y Hans Zimmer es... Exacto. Entonces hay que respetarle. Pero bueno, lo que digo, que en este próximo episodio vamos a tener en el estudio junto a mí, vamos a tener a Alberto Fernández y a Adrián Vega de nuevo. A los dos quiero mandarles un saludo y un abrazo. Sí, y después vamos a tener en el episodio 25 los Movie Show Awards, en el que vamos a... Que también estaré. Sí, vamos a confirmar qué son las mejores películas, cuáles son las mejores películas para los oyentes de Movie Show, los colaboradores... Recordamos que lo tenéis en Twitter y en iVoox. Y de verdad, cuantos más votos consigamos a esta última hora, mejor, porque vamos a dar en esta última semana el coletazo definitivo a estas votaciones que aún están por decidir y vuestro voto puede ser totalmente decisivo. Así que, de verdad, adelante. Dicho esto, Eduardo Velarde. Que... Que ha sido un placer tenerlo aquí a nosotros. Sí, sí. Y espero volver de regreso. También te invitaré y ya sabes que puedes volver cuando quieras. Guillermo Vérez en la parte técnica. Un placer, como siempre. Yo soy Manuel Valentín Fernández y nos vemos en el próximo episodio, en el Caballero Oscuro Movie Show. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!